Como en el incierto, yo volver a tenerlo con las ciudadancias que están bien, económicamente bien, malas. El conflicto armado recorrió casi que toda mi voluntad, porque cuando se dio las primeras, digamos, que entraban los primeros grupos a disfrutar sus territorios, yo todavía vivía en mi casa con mi familia, yo todavía no había abrumado mi hogar, se dio en una vereda llamada Alcántara, nosotros a esa vereda éramos recién llegados, y teníamos por ahí seis, siete meses de estar viviendo en ella, cuando se dieron varias ejecuciones en esta vereda, y nosotros ahora recién llegados, pues también nos tocó la actividad y la actividad quedó totalmente vacía. Luego, a los niños por aquí, a los de familiares que nos estuvimos, es duro, digamos, así de arrimado, es muy duro. Luego, ya, después de que esto ocurrió, de estas elecciones también nos tocó dormir en el monte, de miedo de que llegaran a las cámaras a cargarlas las personas, porque eso ocurrió en esa vereda, se sacaban en la noche las personas y se las llevaban. Después de esto, como a los dos, tres años, por medio hogar, queda algo que la compañera me decía ahora, ¿usted sabe el día que usted se casó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese día ocurrió, eso fue un 18 de diciembre. ¿De qué año? Del 1999. Hubo un recorrido, pues, dicen que hubo unos fragmentarios, que hicieron un recorrido de San José, toda esta parte de Toledo, el Valle, recogieron toda la maestra de una ocasión, donde vieron como diez personas muertas. En esa ocasión, donde es ahora mi casa, ahí se acabó uno también que lo matamos, que venía, por cierto, a recolectar el camino. Y él quedó en el camino. Eso fue como el inicio en sí de toda la guerra acá en Toledo. Luego ya, como ya, se recrudeció, digamos, y tenía yo a Juan Fernández, que estaba ahora acá, de dos añitos. De dos años, y tenía yo como siete, ocho años de embarazo de mi tercera, de mi segunda hija, que es una mujer. Me tocaba, la verdad, como decía él, en la mañana recibir unos, en la tarde otros. Y se dio, más que todo, la salida de los ojos de este lugar, porque en una ocasión, ella llegaba preguntando por mi esposo, por un hombre propio. Él no estaba, gracias a Dios. Él no estaba, y en ese tiempo la comunicación era muy difícil, como ahora, en los simulares, o de cualquier informe, no. Ellos llegaron, tipo diez, once de la mañana. Y se fueron, para las cinco, seis de la tarde de mi plazo. La vida es una derrotura. Y uno con niños chiquitos, desestabilizados económicamente, es más duro todavía. Entonces nos fuimos, y a los cuatro meses, regresamos. Para ese tiempo ya, estaba un poquito calmada la esposa, aunque dos días después, no, ocho días después de haber regresado, hubo unas discusiones en la bebida vecina. Entonces uno era como, ay, yo, uno es como en un incierto. Yo volví a tener la felicidad, hacer que también, económicamente, bien, mal, de hallar el embarazo de mi tercera hija. Entonces son situaciones que se acumulan difíciles, difíciles por todos los lados. Pero, bueno, gracias a Dios, nos rachamos del día. Y hicimos fuerza de orientación, lo que pasa, como uno lo permita. Aquí no hay más de otra.